empiezas te va bien tienes estilo tienes talento vas subiendo vas participando cuál es tu primer gran momento la primera nacional quizás yo creo que claro si yo me quedé campeón de españa con 15 años en la red bull batalla de 2009 vas a cole no mientras tanto se ha dejado al colegio al instituto tío yo creo que el instituto es tercero de la eso creo que era no en 15 años por ahí sigo si cuarto tercero tercero cuarto de la eso claro 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 el seato son 16 17 sí eso es eso es positivo ahí de hecho yo no me esperaba yo iba clasificado como tercero de alicante ni siquiera gané la en mi regional pero los tres primeros se clasificaban y recuerdo final nacional ahí en la la plaza plaza españa la noche en blanco 10.000 personas de público tal 10.000 y tío y ahí yo estaba como muy concentrado muy enfocado lo dicho me olvidé del público y no era el mejor de ahí no era el mejor pero también esa es la magia de la improvisación que es quien a quien se le aparezca el ángel quien esté más conectado quien sea capaz de construir mejor contenido le venga las mejores ideas y me quedé campeón como cómo fue cómo fue esa cómo fue esa esa velada cómo fue esas clasificaciones cuál es el momento para ti clave en el momento cuando el primer titulazo sitio joder para mí lo la batalla más dura fue en semifinales que fuentes con él es con él en la clase que lleváis muchos años parece que no lleváis 134 años ya fíjate que yo estoy en un mood de retirado de que me retiré hace años y tal y voy a cumplir en marzo 30 yo voy a cumplir 30 años pero vamos ya digo un rollo de cosas de hace 15 años claro 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 es una locura tío y nascone ya era un máquina en la época que sigue siendo un máquina y siguen activo en batallas y es es un crack y yo creo que esa fue la batalla más dura tío la batalla más dura y que nos nos metimos nos metimos mucha caña y tal conocíais ya antes y personalmente sí 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 nos conocíamos y y nada y bueno y luego la final también fue muy bonita porque fue con con mogli hack no sé si lo conoces de mogli caro tío me he hecho tal bad mogli es el tío salado el hijo de puta incluso hablando te ríes sí tío de hecho la noche anterior de la nacional dormimos juntos dormimos en la misma habitación de hotel porque venían me dijo y yo que vienen unos amigos míos de calle y que y que no tienen dónde quedarse a dormir se pueden quedar en mi habitación y yo me quedo contigo tal y yo sí sí y tú pensando me cago en la madre que lo parió son muertos y dormimos dormimos ahí no sé si era la misma cama o había camas o qué pues luego llegamos los dos a la final guau sí y tira esta es alguna referencia eso no creo que fuera velada no 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 pero lo que sí que hicimos fue freestyle libre como que habíamos tenido tan buen rollo y tal que llegamos a la final y fue como no nos vamos a meter caña nos metisteis lo tiramos libre fue fue muy bonito fue muy bonito empecé a rapear no estaría aquí si no fuera por mi hermana no sé qué tal fue la verdad que fue épico y nada y ahí y ahí me quedé campeón por primera vez y tío campeón de españa con 15 putos años y esa vuelta al instituto de repente como ahora iba no tema fama hasta el momento entiendo que debería ser muy de nicho aún pero cuando ganas esto que está red bull por medio ahí empiezas a notar la fama en tu call en el insti la calle yo la suerte que he tenido es que mi el aumento de mi imagen pública mi ascenso digamos a nivel de fama ha sido muy progresivo siempre no fue ganar eso y explotar no era como usted de repente gana bueno ganaba iba a la batalla de benidorm esta y es como empezaban a hablar el niño de 14 años está nos que luego ganaba el hipnotic que una batalla medio medio ya en el panorama se empezó a hablar luego de repente está con 15 añitos venga un poquito más luego de repente la final internacional venga a los años un poquito más luego repente el récord guinness bueno más algo como que no ha sido una cosa de la noche a la mañana que yo entiendo que eso tiene que ser un shock y que y que hay gente que lo que lo gestiona muy mal y que coño porque es que tiene que ser verdaderamente complicado que que de la noche a la mañana cambie tu vida yo no he sentido nunca como ese rollo de me me peta la cabeza claro ha sido todo como muy 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 progresivo muy poquito a poco y a lo largo de los años pero cuando ganas la de españa cuando vas al insti saben que has ganado eso sí en tu insti sí 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 claro ya no había bullying entonces ahí no ahí eres el puto amo claro eso es eso es eso es sí 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 venía además de hacer la regional ahí en alicante bueno y que ya había hecho varias batallas y tal ya te conocían sí eso es sí sí yo yo recuerdo hacer en mis no eran mis primeros temas porque mis primeros temas lo grabé en la época del cole pero después en la época que está como saliendo de esa de esa marginación hacer temas como para caerle bien a la gente que me marginaba incluso que los grababa en mi casa con un micro de los chinos tal incluso mencionarles en las canciones que les mencionar es al revés hijo de puta te voy a matar mi ganga va a ir a por ti maldito cabrón nombre apellido no 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 en plan mencionándoles en plan bien y tal para ganármelos y sí que es verdad que que funcionó que funcionó y ya como bueno pues me empecé a ganar como el respeto no y de repente en el va a ir por el barrio y tal era como ah tú eres el del tema este no sé qué tú eres de ra no sí eso es y tengo por ahí los temas esto es para que rule por todo el instituto no sé qué tal tal y ahí les molaba la gente y todo qué bueno eso es eso es que aquí estás empezando ya no ser una promesa sino una realidad ya eres joder campeón quizás del título más importante no de españa de batalla en ese momento eso ya es profesionalizar tu vida es decir aquí empieza a entrar una cantidad de dinero suficiente como para vivir solo de eso aún no no cuál es tu proceso mental en ese momento dices vale yo voy a dedicarme a esto o esto es un hobby yo 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 tengo la carrera ingeniería informática ese era mi plan será mi plan yo empiezo a vivir de lo mío en tercero de carrera en tercero de años aún eso es eso es en tercero de carrera o sea mi plan era dedicarme a algo relacionado con eso con ingeniería informática y luego pues en los tiempos en mi tiempo libre de rapear y bueno sacarme un sobresueldo y tal yo creo que el punto de inflexión para empezar a vivir de esto fue después de batir el récord guines pues yo no hubiera dicho si se puede saber con cómo se ganaba dinero en las batallas es decir en los que estabais ahí metidos alguien daba para vivir o sea dónde estaba el dinero no no nadie 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 vivía de ello o sea yo cuando empecé nadie soñaba vivir con ello había problemas económicos claro eso es eso es eso es el el tema era pues a lo mejor había un premio de 500 euros o 200 euros o el máximo que yo he visto es 3000 euros era el hipnotic este iba gente de toda españa a hacer la batalla si tenía suerte y llegabas a semifinales o así ya se empezó a hablar de hoy y compartimos el premio entre los cuatro gane quien gane y ya está y en realidad solía dar para pagarse el viaje y poco más y bueno y a veces pues te sacabas algo de dinerillo pero no no nadie vivía las batallas no existían como ahora contrataciones que te pagaran por hacer eso ninguno de nosotros soñaba con vivir de eso porque no era no era un modelo económico nadie 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 vivía de eso incluso en la nacional el premio no daba para vivir tiempo en no hay premio económico en red no hay premio económico sólo es repercusión y wow incluso cuando ganas la internacional eso fue un antes de la de la del récord guinness de 24 horas eso es un año antes ahí no no vivía aún no ganas un campeonato del mundo para que la gente lo entienda y aún no puedes vivir de ellos es es heavy cuando ya movíais mucha gente porque si empezaba a ser viral claro 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 eso es ahí empezaba a ser viral pero todavía no no daba no daba no daba para ello y yo creo que sí que fue en el a partir de dos mil dieciséis ahí más o menos y ya con lo del récord guinness y tal que ahí ya se empieza a profesionalizar y se puede y se puede vivir del tema claro tú y luego tienes la parte de rap pero también ya empiezas tele no ya claro radio empezar a entrar muchos o sea para vivir de la música o del arte vamos a decir cien por cien claro eso es y vivir muy bien y vivir bien a puñetero la virolla me encanta la cara que se te pone cuando dices virolla y mira que sí cero pesetero acero lo digo aquí para todos que me ha invitado a comer me ha invitado a comer en el taliatela más caro de la cataluña te lo juro me gusta el dinero lo justo bien evidentemente pues es importante en la vida tenerlo para no sufrir pero no 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 es algo que no es un pilar de mi vida ni de coña no yo no lo busco no es un pilar que busque claro yo igual tío yo con joder el poder llegar a dedicarme a lo que me gusta el poder tener libertad y decir oye puedo hacer lo que quiera lo que lo que quiera tanto a nivel de planes en mi día a día como lo que yo quiera a nivel artístico para mí eso es la hostia para mí eso es la hostia como bueno pues si viene más bienvenido sea y todos queremos trabajar y todos queremos ganar más así que hacer ingreso ahora mismo le damos un cuenta de bizum y aceptamos sin ningún tipo de problema y aquí no se malgasta nada sin problema ninguno sin problema ninguno pero eso el tener el dinero por sí como un fin es como hostia no para mí no funciona así claro tal cual hostia me ha parecido curioso que imagínate en ese momento que ya empezabais a tener vídeos de millones de visitas y directos de muchos espectadores o sea ya te preguntaré un poco también que ha pasado con el boom ese que ha desaparecido o sea hubo una explosión mediática y ahora no ahora se ha normalizado un poco y también quiero preguntarte a ver por qué crees que ha pasado pero porque me retiré yo te imaginas ha vuelto arcano señores ha vuelto arcano aquí está ha vuelto al vacile esta ha sido buena pero pero y si es verdad eso te imaginas tú hundiste hundiste las batallas sí bueno el el crack cuando vuelvas a estar cada día ahí para arriba otra vez 50 millones de visitas eso es no pero me sorprende porque coño ya va por hecho que aunque fuera de patrocinios tal ya vivíais pero mira me sorprende que no